hola a todos los colegios y bienvenidos de nuevo al canal sobre la otra game de detalles y esto es que una nueva videoreacción en el canal que bueno que básicamente la vamos a hacer la una que bueno que por ahí mismo ya me estaréis expandiendo y diciéndome que haga este vídeo pero bueno solo me lo ha iniciado así, así que bueno chicos hoy vamos a reaccionar Bloody Bunny un vídeo bastante antiguo de 2016 que bueno es un vídeo bastante kawaii y guerrero y eso pero bueno dice que los gráficos estaban muy bien y su canal, bueno, 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 el vídeo les dejaré en la descripción y el canal del creador también y bueno chicos y si queréis juegos o videoreacciones de este estilo podéis ir pidiéndomelo en los comentarios por si lo queréis así que bueno vamos a comenzar con este vídeo a ver de qué trata así que lo veremos en 3, 2, 1, ley así que bueno chicos, tomad palomitas refrescos porque este vídeo dura mucho así que poneros como todo Bloody Bloody Bunny, bien bien, por aquí unos peluches por ahí una niña parece como una fábrica de peluches hoy día, pero ok esto, vean, correcto si voy a que caes este no sé cómo sería esto oh el cañaco este, a ver está pinchando esto no lo vio ver no, 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 no ahora tío toma, toma pues si que sabes que leo ostras tío fuera bien que eran peluches pero mira los primos parece un neumatrónico parece un neumatrónico más que el peluches es un neumatrónico bien, vale eh esta buena toda la música esta ay no, muy tarde tío 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 vamos a estar ahí vamos a estar ahí eso ¿ya? 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 ah, se va confinar a ver que no se va aнять ¿ya? 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 ¡ bueno, ¿ya? ¿Puedo? 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 Tu nueva arma. Venga. Vale, señor. Cumpliré mi destino, maestro. Bien, ya apague el foco. Bien, aprendéis, maestro. Dame otro, venga. Vale, que voy a ser así, que ok. Vale. 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 Vale, vale. Debe de ser el líder este supremo. ¿Los pataos? Ah mira Durachakis Durachakis, mira 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 Si, la escota arriba Ah Tio No he pensado que estos fueran sangrientos, pero así se lo ganan. ¡Bueno, Peach! Vean, no me imagino que estos fueran sangrientos, chicos. Que por ahí tiene Freddy ahí, al medio. Venga, ven. Come on, Peach. No me imagino que vale. ¡Vamos! 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 Gorquaf crack Esto es terrible Yo ¡Vamos! Bueno que suceda Cabal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.